Un saludo a mis hermanos, hijos de la patria mía. No quería molestarles, pero ya se llegó el día de sacar la oveja negra que hace daño a la familia. Tenemos ese derecho, dice la constitución. No debemos obediencia a un gobierno usurpador. Honduras te necesita, vamos a la insurrección. Por guardar ese emblema divino, lucharemos por patria vigente. Generosa será nuestra suerte si luchamos pensando en su amor. Serán muchos, Honduras, los triunfos. Vamos a celebrar con fervor. Policías militares y poderes del estado. Le han hecho daño al pueblo, eso tienen que pagarlo. Se viene la gran batalla. Dios está de nuestro lado. Tenemos ese derecho, dice la constitución. No debemos obediencia a un gobierno usurpador. Honduras te necesita, vamos a la insurrección. Por guardar ese emblema divino, lucharemos por patria vigente. Generosa será nuestra suerte si luchamos pensando en su amor. Serán muchos, Honduras, los triunfos. Vamos a celebrar con fervor.